La semana pasada fue la semana de la alimentación en Medellín. Digamos que sirvió esencialmente o principalmente para dos cosas o dos reflexiones. Además, pues, de todas las actividades que se desarrollaron con motivo de la semana de la alimentación. Una es sobre la falta de comida, el hambre, que azota a muchas naciones. En muchas partes del mundo el paisaje es el hambre. Y, pues, tal vez sea uno de los grandes problemas o fracasos de la humanidad, el hecho de que todavía haya hambre y que todavía mueran personas de hambre, sobre todo niños. Tal vez sea algo a resolver localmente, no sé. Bueno, la reflexión genera un debate largo y amplio. y la calidad misma de la alimentación. ¿Cierto? En las dos cosas, por ejemplo, Medellín tiene un programa que fue exaltado, mereció un reconocimiento importante, que es el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. que vela por las dos cosas, ¿cierto? Que no le falte comida a los niños y que esa comida que tienen sea buena comida, buena alimentación. Hoy, en el mundo entero, hay una reflexión amplia, Andrés, e intensa en ese sentido. ¿Qué estamos comiendo? Mira, acabo de ver en Twitter, bueno, en estos días vi que que están asociando el aumento de muertes por cáncer de colon en Brasil al uso de pesticidas, si no solo en Brasil, quién sabe en cuántas partes más. Sí, don Luis Alirio, y esta reflexión, la verdad que es bien interesante porque creo que es una de las oportunidades que se da en la sociedad de hacer alianzas, de trabajar conjuntamente. Toda la semana anterior se llevaron a cabo muchas actividades como usted lo mencionó en torno a la alimentación y la alimentación de calidad, la seguridad alimentaria. Aquí no solamente se está viendo los esfuerzos de una administración municipal o un esfuerzo de un gobierno nacional con este programa, con el PAE, por ejemplo, sino también las mismas fundaciones, el sector privado. Había, por ejemplo, una alimentación que estuvo sonando mucho de la fundación Saciar, si no estoy mal, la semana anterior. Y así muchas otras fundaciones estuvieron trabajando alrededor. Pero yo le quiero contar también a usted que le gustan tanto como los datos históricos para que tengamos un poquito de contexto una información de la FAO de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Vea, un dato curioso, el concepto de seguridad alimentaria surgió en la década del 70 basado en la producción y disponibilidad alimentaria. O sea, que sí hubiera producción y disponibilidad de alimentos a nivel global. En los años 80 ya se le añadió la idea del acceso tanto económico y físico, es decir, que ya las personas sí pudieran tener los recursos y también físicamente pudieran acceder a estos alimentos. y para los 90 se llegó al concepto actual que incorpora también la inocuidad y las preferencias culturales y se reafirma la seguridad alimentaria como un derecho humano. Desde luego. Pero, además de eso, la insistencia puede ser en que la calidad de la comida, no solo la seguridad, no solo el hecho de tener comida, sino que una cosa es comer y otra cosa es alimentarse. señor. Sí, y recordemos la sentencia del médico Hipócrates, pues, grie de la antigua Grecia, que sea tu alimento tu medicina. Y siempre se ha dicho, en la manera de comer está la salud o la enfermedad. bien, esto es porque nuestro tema esta tarde aquí en Pariweleando con vos y al cual siempre, como siempre, lo recibimos con brazos abiertos, bienvenidos sean todos, es la seguridad alimentaria y nutricional para Medellín o en Medellín o con Medellín, ¿sí? Seguridad alimentaria y nutricional para Medellín. Así que bienvenidos, invitemos entonces a nuestros invitados, hombre Andrés, Esteban Gallego, director del equipo de seguridad alimentaria, esto es de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, ¿no es así? Muy buenas tardes, Luis Alirio y Andrés, sí señor, de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Bienvenido Esteban, gracias por venir, hombre. Muchas gracias por invitarme, Luis Alirio, Luis Alirio ya es experto en seguridad alimentaria. Bien, Vanessa Duarte Higuita, ella es contralora de la Institución Educativa Vallejuelos. Buenas tardes. ¿Qué contralora tan chiquita? Ay, claro, es que las chiquitas también podemos. Claro, y debe ser así firme, contralora, mujer. Sí. Muy bien, me alegra, eso, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, y José Fernando Meneses, él es profesor también de la Institución Educativa Vallejuelos. José Fernando, bienvenido, gracias. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación para hablar acerca de todo esto que nos compete, ¿cierto? De la alimentación en Medellín. Muy bien, pues hombre, me pusieron a mí en lugar de Natalia, hombre, Esteban, pero bueno, ya le trasperemos a Natalia. Le quedó usted ahí sonando a don Luis, se secaba la puñeta. Pero yo lo lamento, pero los televidentes quieren saber. Es que cuando llegó el invitado dijo, hombre, ¿cómo me cambian a Natalia por Luis Alirio? Entonces, hombre, me ha ido a ver, ¿cierto? Sí, pero bueno, un sábado allí. De todas maneras para servirle, hombre, don Esteban. Hombre, gracias de nuevo por venir. Bueno, la semana de la alimentación, ¿qué podemos decir de lo que se hizo, de la reflexión que se generó y de los propósitos que siempre que se tienen con este tipo de celebraciones durante toda una semana? Bueno, Luis Alirio, muchas gracias. Un saludo a la teleaudiencia. Pues mire, más que la semana, recuerden que ahora que hablaban de FAO y del concepto de seguridad alimentaria, el 16 de octubre fue el Día Internacional de la Seguridad Alimentaria y en los últimos años en Medellín y desde que arrancamos en esta administración hemos venido trabajando en un proceso de democratización de esa celebración y lo que nosotros hacemos es básicamente ampliar nuestros procesos a la comunidad, que la comunidad sea partícipe de los procesos, que sean ellos los que construyen con nosotros y eso fue lo que pasó en la semana de la seguridad alimentaria, una serie de eventos que fueron participativos, constructivos, participativamente con esa comunidad y donde hubo un montón de capacitaciones y procesos educativos que finalmente terminan fortaleciendo la sociedad. Oiga Luis Alirio, pero curioso que estamos hablando de una semana, pero en la ciudad y en el país todos estos esfuerzos se realizan en las instituciones educativas a lo largo del año, eso no es simplemente, una semana es simplemente como para exaltar y para reflexionar alrededor del tema, pero a lo largo del año en las instituciones educativas de Medellín como los representantes que tenemos aquí, ellos están velando por lo que usted estaba tan preocupado al principio, hombre, que todos esos estudiantes que están yendo todos los días a las clases se alimenten y se alimenten muy bien, alimentos de calidad, entonces por eso nos está acompañando Vanessa Duarte como contralora de la institución, ¿qué es lo que ustedes hacen alrededor del año para velar que precisamente estos niños, niñas y los jóvenes estén alimentándose bien en las instituciones educativas? ¿qué es lo que hacen ustedes en un día normal para velar que eso se dé? Bueno, yo creo que lo principal es como conocer la ley, ¿cierto? Como saber qué es lo que debemos hacer, qué podemos hacer y qué no se está haciendo, por ejemplo, en el colegio PAE, o sea, nadie sabía que era eso, sabía que nos llegaba el vaso de leche y el MPM. Entonces, ¿qué les contaste? Empecemos por ahí, ¿qué les decís? ¿qué es el PAE? Así como lo va a hacer con los televidentes. Pues primero, nosotros conocerlo, ¿cierto? Nosotros saber, pues, qué es. Y, pues, ¿qué es el PAE? Es un programa muy bonito, me parece a mí, un programa que llega a las instituciones como a a darnos una reflexión del buen consumo de los alimentos. Entonces, llega, nos dan la capacitación hasta llegamos a tener un taller gastronómico, una experiencia muy bonita donde llegamos y nos muestran todo el proceso que tienen los alimentos, todo el trabajo que tienen en inclusión social, todo. Entonces, uno se queda como, como yo todo eso no lo conocía y entonces uno se queda sorprendido y es una satisfacción muy grande ser parte de un programa tan bonito. Y el PAE, el PAE es un programa, me parece a mí, un programa excelente que sabe qué es lo que hacen y saben hacer su trabajo. Felicitaciones para el PAE. Oiga, Luisario, ¿cómo nos dejó pues aquí la invitada? ¿Usted cómo la vio? ¿Cuál ha sido esa experiencia en particular en este colegio de Vallejuelos, en esta institución educativa con este programa que además que acaba de ser exaltado pues o de reconocido como uno de los mejores o el mejor del país? Bueno, José Fernando. Sí, sí. La experiencia en la institución educativa de Vallejuelos yo creo que ayer por ejemplo tuvimos la oportunidad de que se conociera esa experiencia. Una experiencia muy bonita que involucra no solamente a docentes sino también a la parte administrativa, ¿cierto? A la parte directiva pero fundamentalmente ¿a quiénes? A los estudiantes, ¿cierto? Entonces, en la institución educativa de Vallejuelos cuando nosotros tomamos el programa, ¿cierto? Nosotros llamamos el proyecto dentro de la institución educativa lo llamamos Estamos Paeso, ¿cierto? vinculando las palabras PAE la sigla ¿cierto? O sea, pero también para que los estudiantes se vincularan ¿cierto? Y lideraran los procesos dentro de ¿sí? Entonces, cuando nosotros tomamos el programa eso fue a mediados del año pasado en la institución educativa de Vallejuelos lo que primaba era el desorden el desorden en la entrega el desorden en todo ¿cierto? Entonces, como tal había desperdicio de alimentos ¿cierto? La entrega no se hacía de manera eficiente de acuerdo a la normativa que se plantea ¿cierto? De acuerdo a unos pasos de una focalización ¿cierto? La identificación de unos titulares de derecho ¿cierto? Que son quienes en definitiva van a beneficiarse directamente de ese programa Entonces, el objetivo central dentro de la institución educativa de Vallejuelos en todo lo que tiene que ver con el PAE ¿cierto? Lo direccionamos en dos vías Uno estaba en reorganizar toda la estructura ¿cierto? del PAE en cuanto a la focalización distribución y seguimiento del programa ¿sí? Para que se volviera pues obviamente más eficiente y por otro lado abrir espacio dentro de la institución educativa ¿cierto? para que los estudiantes participaran y guiaran el programa ellos mismos sin necesidad de que tuvieran ningún docente PAE Programa de Alimentación Escolar y entonces ustedes lo utilizan para la frase estamos PAE estamos PAE y el reconocimiento en que consistió cuéntenos que fue lo que pasó con el PAE Alirio mire eso es un paso muy significativo y eso es un triunfo no de nosotros sino de todos de los profesores de los alumnos de las mamás de la institucionalidad como tal recuerden que por aquí ya habíamos venido a visitar el programa y habíamos obtenido cuando eso habíamos venido en abril exacto 97 puntos 98 y ya en esta vez sacamos 100 puntos de 100 posibles ¿eso qué hace? el ministerio hace unas evaluaciones periódicas en las cuales revisa de acuerdo a lo que decía el profe José unos lineamientos y de acuerdo a esos lineamientos si estamos cumpliendo o no y en esta vez entonces ya llegamos a un 100% de cumplimiento con los lineamientos ¿eso qué implica? eso nos pone un reto muy grande pues porque no hay más de 100 entonces yo creo que hoy el reto es mantenernos en los 100 mejorar otras cosas que nos pasan pero yo quiero hacer y resaltar algo y lo decía José y Vanessa el punto que nosotros logramos tener es cómo nosotros logramos juntar a los profesores a los alumnos a las mamás a las señoras procesadoras de alimentos a los mismos padres de familia en torno a todo un componente y no como se entendía anteriormente que era simplemente que era responsabilidad del Estado no es una responsabilidad de todos todos tenemos derechos y deberes y eso es lo que decía Vanessa la gente reclamaba sin conocimiento hombre la minuta es mala pero porque es mala usted sabe que es una minuta y eso fue lo que hoy nos llevó a sacar ese punto un dato así curioso mire hay instituciones que tienen 1400 cupos usted se imagina una institución donde hay 1400 cupos calentar 1400 arepas a qué horas tienen que llegar esas señoras cómo se maneja eso entonces detrás de todo esto hay un anclaje gigante y fue la capacidad que tuvimos de juntarnos con una herramienta que llamamos los comités de alimentación escolar en cada institución hay un comité de alimentación escolar que es lo que el profe está hablando y ahí se toman las decisiones más importantes del programa Vanessa nos está mencionando aquí un tema de corresponsabilidad cuando todos somos responsables y en esa responsabilidad como usted decía es importante cuando ya conocemos cómo están actuando los pelados los jóvenes los niños y las niñas en las instituciones educativas cuando ya conocen ellos cómo se están empoderando de este tema del programa de alimentación escolar para que reciban estos alimentos para que sepan que son de buena calidad pero también que le están dando un buen manejo precisamente en los restaurantes escolares eso le vamos a pedir que nos cuente sus vivencias con estos niños niñas y con los compañeritos de ahí de las instituciones educativas Luis Alirio porque creo que más bien de los mensajes institucionales lo dejamos en stand-by Vanessa en stand-by ahí ya volvemos a usted es porque le mencionaron a Natalia entonces me lo va a decir en inglés ah sí señor deje ahí stand-by bueno nos espera un tris pues entonces más bien ha sido Luis Alirio vámonos a mensajes institucionales no se muevan de sus televisores que ya seguimos aquí privilegiando con vos estás viendo Parigüeleando con vos esto es Parigüeleando con vos y esta tarde estamos conversando sobre la seguridad alimentaria y nutricional en Medellín para Medellín con Medellín hombre asuntos que tienen que ver con la alimentación que todos los días comemos todos los días calidad de esa comida y la seguridad de la misma pero venga continúe usted que yo voy a ofrecer tintico desean tinto usted desea tinto claro Esteban usted José Fernández tú tomas tinto cuando yo estaba como usted mi mamá me decía no tome tinto mi hijo que se vuelve rudo oiga don Luis Alirio eso debería estar también ahí dentro de la seguridad alimentaria garantizarle a los presentadores de los magazines de la tarde un cafecito un cafecito bueno yo velo por la seguridad muchas gracias de verdad y le queda más bueno don Luis Alirio entonces háganos el favor mientras seguimos aquí con Vanessa y de tinto porque ahorita Vanessa mientras nos sirven el café le habíamos planteado antes de salir a los mensajes institucionales la experiencia cómo se apropian entonces sus compañeros sus compañeras de la institución educativa ellos ya ya entendieron usted nos contó la primera parte que la idea es hacerles como la reflexión que entiendan que es el programa pero también cómo se hacen partícipes y cómo valoran precisamente esa calidad y el tener esos alimentos que les garantizan a ellos también pues obviamente un bienestar una calidad de vida que puedan estar en un ambiente pues obviamente el que es para estudiar bueno hay algo que muy particular que tratan en el colegio y es que uno con hambre no le entra nada muy cierto además la información se le queda como que rondando pero no entra entonces después de la sensibilización que hacemos nosotros cierto entramos a trabajar mucho con el CAE con el Comité de Alimentación Escolar CAE CAE Comité de Alimentación Escolar sí el CAE en cada salón por salón hay un líder TIDE ¿qué es un líder TIDE? un líder de titular de derecho cierto que entonces hacemos la reunión damos la información cierto pero primero la reunión ¿qué hacemos? planteamos el problema que se está presentando y ya con todas esas mentes brillantes que estamos ahí empezamos a buscar una solución y entonces empezamos ¿y pasa esto? ¿qué vamos a hacer? entonces empiezan a dar ideas ¿pero pasa como qué? ponganos ya el ejemplo un ejemplo el desperdicio que había el desorden que había a la hora de de la repartición entonces nosotros pusimos a pensar ay no entonces nos quitan los cupos ¿ah? no, eso no se puede permitir entonces yo como contralora cuidadora de los recursos públicos yo me meto en ese papel y empiezo a ayudarlos también mucho entonces empezamos a buscar una solución y bueno que en una ley nos dicen una resolución nos dicen que que hay que tener unos criterios y unos objetivos cierto entonces nos dan que bueno un CISBEN por el CISBEN el punto del CISBEN entonces imagínate nosotros empezar por grupo y por estudiante este cumple el CISBEN este cumple el desplazamiento este cumple la etnia y así por todos los salones desde preescolar hasta once entonces cogimos los que agrupamos de los pues de cada salón cierto y los cupos que tenemos que son trescientos nueve para complemento para complemento para complemento para complemento entonces los reunimos todos y miramos que pues que hay que dispersionarlos por la información y los cupos al ya tener todo eso hicimos unas planillas que lleva cada libertad entonces esa fue la solución pues que tuvimos entonces ya después de tener las planillas pasamos por los salones muchachos el horario es de el vaso de leche es de siete y cincuenta y cinco a ocho y cinco de la mañana van a bajar en ese horario tales personas ya el sobrante bajan los suplentes ahí se está creando un orden una organización para el restaurante es de diez y cinco a diez y veinte entonces hacemos lo mismo muchachos bajan en ese horario tales personas ¿por qué? porque las señoras del restaurante obviamente ellas en su cocina ellas no van a saber quiénes son los que reciben entonces ellas repartían ellas saben que llegaban los estudiantes ya entregaban no en cambio ya baja el líder de los TIDE con los muchachos entonces bajan en fila reciben reciben y se sientan pero en un orden específico de que la mesa de este grado es esta la de este grado es esta y la de este grado es esta ¿para qué? si hay un desperdicio saber que el grado que dejó ese desperdicio que dejó la comida fue tal grado entonces hacer un gran seguimiento y que la comida tenga un buen consumo que maravilla hombre y los mismos estudiantes cuidando los recursos como dice ella contra Lora porque mire este programa es ejemplo en Colombia el de Medellín y eso pues nos pone en un alto grado de orgullo porque no olvide que el mismo programa en otras regiones del país se ha convertido en motivo de corrupción con grandes escándalos lamentables y dolorosos porque trata de la comida de los niños la alimentación total mire Luis Alirio lo que estaba contando Vanessa un hecho tan simple y eso fue básicamente ponernos la tarea de educarnos de enseñarnos yo tengo como dos máximas que es reconocimiento y respeto y yo le digo a los equipos mire nosotros tenemos que llegar a los territorios y a las instituciones reconociendo a las personas reconociendo los territorios respetando a las personas y respetando los territorios es un tema cultural también y entonces entender ese tipo de cosas empezamos a ponernos un objetivo de minimizar los desperdicios y estrategias como estas que incluso son propuestas por ellos mismos esto del TIDE es una propuesta de ellos de ellos nosotros le ponemos muchas siglas a todo PAE CAE y ellos le ponen TIDE y mire que tienen un líder y con eso identifican el tema del desperdicio nosotros con la organización que hicimos con el tema de participación ciudadana y control social logramos bajar el indicador de desperdicio que lo encontramos casi en un 36% es decir el 36% de los alimentos se perdían pues iban a la basura porque los niños no se lo comían no les gustaban cualquier razón que fuera hoy vamos ya casi en un 10% y la meta es seguir bajando ¿qué hemos logrado? ejemplo hombre se estaba desperdiciando la naranja pero ¿por qué se estaba desperdiciando la naranja? pues porque a los niños no les gustaba y no eran capaces de pelar la naranja entonces ¿cómo le sustituimos? y esas decisiones las toman ellos en el CAE y entonces nosotros ya sabemos y sustituimos el producto por otro y así vamos identificando los productos imagina uno José Fernando que a ver no solamente les dan comida se disponen unos recursos y se da pues de acuerdo con lo que debe ser una buena alimentación sino que imagina uno que a los niños les enseñan también es decir enseñarles no solo a comer sino a alimentarse bien yo por ejemplo soy un convencido desde el momento en que tomé la bandera por liderazgo del programa dentro de la institución educativa y es tomar el programa de alimentación escolar en Vallejuelos como el proyecto transversal de todo de todo lo que es el plan educativo de la institución me explico el programa de alimentación escolar aquí pues vemos un ejemplo claro de cómo vincularlo a la parte del 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 comité de democracia y todo lo que tiene que ver con contraloría escolar con el cuento de la veeduría del cuidado de lo público etcétera etcétera yo soy docente de ciencias sociales y lidero con otros compañeros la parte la parte de contraloría personería todo lo que tiene que ver con los derechos cierto y deberes de los estudiantes dentro de la institución educativa entonces me parece que el programa de alimentación escolar permite esa transversalización cierto dentro de la institución que se vuelva una excusa para tratar otros temas entonces por ejemplo desde el PAE podemos trabajar todo lo que tiene que ver con valores los valores institucionales cierto partiendo del respeto que es fundamental pues dentro de dentro de todo eso la responsabilidad bueno todo eso que tiene que ver con 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 esa formación integral que es a lo que debe apuntar la institución educativa cierto como tal pero también es importante tener en cuenta que dentro de una institución educativa podemos vincularla con el proyecto de huertas cierto de huertas escolares inclusive pues hay un programa bandera de seguridad alimentaria que se llama huertas con voz cierto que es un proyecto que gracias a a otros liderazgos dentro de la institución educativa se han venido reactivando porque en administraciones pasadas pues se había lastimosamente pues dejado o olvidado cierto entonces es importante que los chicos aprendan de dónde viene ese alimento cierto de por qué es importante consumir la fruta de por qué es importante sí entonces y todo pues en un ambiente agradable y teniendo como base el respeto que es como lo fundamental de todo ese cuento vanessa ahorita que estábamos hablando precisamente como esas estrategias que han implementado ustedes no solamente los estudiantes los líderes de los estudiantes y también los docentes en la institución educativa Vallejuelos que apuntaban a eliminar los desperdicios y otros problemas que se van presentando pero también hay unos avances muy grandes que se notan precisamente en los mismos niños y niñas que están alimentándose ahí que se están alimentando bien con alimentación de calidad cuál ha sido de pronto ese cambio de hábitos que están consumiendo que han detectado ustedes en este momento cuando va avanzando ese programa de alimentación escolar que los niños hayan cambiado y que hayan mejorado en la alimentación ustedes ya lo tienen también definido cómo se va viendo esa diferencia en la alimentación sí ya está pues a ese tiempo ya ese tiempo del año ya nosotros hemos visto los frutos que han dado toda esa focalización que hicimos toda esa organización que implementamos entonces ya empezamos a ver que los muchachos los jóvenes niños al ver todo el trabajo que lleva llegar a ese alimento entonces ellos tienen como más conciencia de yo debo de comer no 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 verlo como una obligación no pero sí verlo como algo bueno y verlo como que si ese ese alimento tuvo tanto trabajo yo por qué lo voy a botar como que tengan más conciencia como que sean más receptivos frente a eso sean más sensibles más sensibles y precisamente contemos eso quiénes son los que de pronto son más cercanos frente al tema a quienes les da mayor dificultad es más fácil trabajar este tema con los niños más pequeñitos con los adolescentes cómo lo tienen ustedes allá en la institución educativa Vallejuelos bueno yo como contralora yo debo estar pendiente de ambas jornadas no solamente la jornada de la secundaria yo mantengo muy atenta con ambas y pues yo he visto que el mayor desperdicio se presenta en jornada de primaria porque son más chiquitos y muchas veces les dan comida en la casa ustedes llegan al colegio y usted sabe que uno pequeño no quiero ya no quiero más estoy lleno ¿y tú cómo lo trabajas? ¿cómo le insisten? ¿qué hacen con ellos? hay un el PAE otra vez entramos al PAE que es un programa muy bonito nos dio tienen una estrategia y es que de preescolar a tercero hay una porción de cuarto a octavo hay otra porción y de noveno a once otra porción porque es que tenemos que estar conscientes que una cantidad que comió un niño de preescolar obviamente no va a ser lo mismo que comió uno de once porque si le damos poquito a preescolar y entonces le damos poquito a once el de once va a quedar con hambre y le damos bastante al de once por complacerlo y le damos a preescolar porque todo el niño va a quedar con arepa y como todo está bastante ¿yo ahora qué hago? porque los niños de preescolar ellos son muy tiernos entonces si tuvimos mucha ayuda con eso de que las raciones fueran pues aniveladas según la edad y todo eso entonces cuando esto empezó empezamos a ver que el desperdicio en la caneca en jornada de primaria había rebajado mucho es más hasta nos aumentaron los cupos porque vieron que el consumo estaba muy bueno bien bueno y a propósito de organización ¿a cuántas instituciones educativas llega este programa y cómo hacen cómo es la logística para que esto llegue a tiempo calientico todos los días a todas las instituciones acá tocar un punto sensible esto es como un megaproyecto eso es cuando uno en Discovery esos megaproyectos esto es un megaproyecto nosotros llegamos diariamente estamos llegando a 219 mil 221 mil niños en toda la ciudad de Medellín estamos llegando a cerca de 468 instituciones educativas en todo Medellín nosotros tenemos un grupo de profesionales que yo quiero incluso hacerle un reconocimiento a esos profesionales desde las 3 de la mañana están en las bodegas donde salen los alimentos vigilando que los alimentos salgan en las condiciones de calidad cantidad y oportunidad que salgan a la hora que tienen que salir los alimentos tienen que llegar a las instituciones educativas y ya tenemos unas señoras las que llamamos las procesadoras de alimentos que también hay que hacerle un reconocimiento a esa señora yo ahorita les contaba el cuento de la arepa mire hoy tenemos cerca de 1400, 1500 señoras procesadoras de alimentos en Medellín y es el único municipio en el país que les paga un salario mínimo legal vigente de acuerdo al tiempo que trabajen pues por obra la hora pero le pagan todas las prestaciones sociales pensión salud la ARL y lo más importante generamos empleo en la zona cuando nosotros hacemos los pregos de condiciones nosotros lo ponemos en las condiciones y es que las señoras que tienen que contratar tienen que ser de la zona generamos también desarrollo económico para esas familias y lo más seguro es que los hijos de esas señoras están en la misma institución educativa entonces eso empieza a generar mejoramiento de la calidad de vida para todo el entorno escolar Luis Alirio invitado ya nos vamos a llegar a unos mensajes institucionales pero yo les quiero pedir un favor es que José Fernando ahorita cuando terminaron de conversar levantó la mano levantó el micrófono muy brevemente para que usted no se quede sin hacer la intervención porque ya nos vamos a despedir de ustedes dos entonces ya no va a tener la oportunidad Exactamente quisiera complementar algo que decía Vanessa enseguida ahorita cuando intervino y es con relación al compromiso el compromiso que deben tener todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa cuando hablamos de ese desperdicio que se estaba presentando en primaria yo creo que los primeros que deben comprometerse son los docentes de esa jornada entonces es importante ese compromiso Vanessa para mí ya no sos chiquita sos contralora grande no contralora grande gracias por venir muchas gracias a usted por la invitación José Fernando muchas gracias muchísimas gracias bien nosotros continuamos aquí continuamos aquí así que no vaya a ser que piensen que es que estamos aquí despidiendo el programa no, 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 no ustedes no se pueden mover de ahí porque ya seguimos después de los mensajes institucionales un minutico para seguir hablando de seguridad alimentaria y nutricional para Medellín no se muevan de esos televisores que seguimos aquí en Pariguelando con vos estás viendo Pariguelando con vos ¿sabe cuántos litros de agua se desperdician en cada descarga del sanitario? ¿conoce el gasto energético de sus electrodomésticos? entre todos podemos hacer un territorio más sostenible si ponemos en práctica pequeñas acciones que reducen el consumo de energía y de agua en nuestros hogares en Diálogos Metropolitanos les enseñamos cómo hacer un uso más eficiente de los recursos Diálogos Metropolitanos miércoles 8 de la noche y domingos 2 y 30 de la tarde Bueno, los invitamos el miércoles a las 6 y 30 para que vean Mi Barrio Cuenta para que se porchen con nosotros en la inauguración del Festival de Cine y Video de la Comuna 13 Teleportele Medellín Siempre con Voz Estás viendo Parigüeleando con Voz Parigüeleando con Voz de Telemedellín esta tarde conversamos sobre seguridad alimentaria y nutricional para Medellín en Medellín con Medellín y saludamos a dos nuevos invitados Alexander Lotero coordinador del equipo gastronómico de la Alcaldía de Medellín Bienvenido hombre Muy bien, muchas gracias Alexander y Daniela Rojas Suárez Daniela, buenas tardes Buenas tardes Bienvenida ella es gastronoma usted había escuchado de la Alcaldía de Medellín experta en gastronomía pero ya dentro de la institucionalidad es lo que me parece raro ah, que usted no sabía que por ejemplo él, que existiera un equipo gastronómico de la Alcaldía eso es buena pregúntenos que yo les voy a servir ¿quieren tinto? Sí, claro Usted quiere tinto Oiga, que juicio con ese tinto Eh, a ver María don Luis le voy a mantener más invitados pues para que esté más generoso con ese cafecito ¿Qué tal si arrancamos entonces precisamente Alexander equipo gastronómico Daniela precisamente ¿en qué momento se empieza a implementar esa necesidad? A ver la necesidad de tener un gastrónomo para darle un manejo estratégico a todo este tema de la alimentación en la ciudad de Medellín ¿Y cuál es el propósito? ¿Y qué hace? ¿No se imagina uno que sea un equipo gastronómico para los que trabajan en la alcaldía o cómo es ese asunto? Usted está pensando ¿qué dijo? Ave María El equipo de gastrónomos de la unidad es un equipo que está disperso por toda la ciudad de Medellín ¿cierto? Especialmente en las instituciones educativas donde funciona el programa de alimentación escolar ¿Qué hace este equipo de gastrónomos? Hace un trabajo bastante interesante ¿Ustedes se imaginan cuando empiezan las procesadoras? Uno dice ¿pero quién les ayuda a ellas a llevar todo ese proceso a que la presentación de los alimentos sea la adecuada a que los alimentos se den en los tiempos justos ¿cierto? Entonces para eso tenemos el equipo de gastrónomos porque no solo ellos se encargan nosotros tenemos la idea de que un gastrónomo se encarga de presentar en un restaurante de gourmet todo muy bonito ¿no? También desde el equipo de seguridad alimentaria tenemos estos gastrónomos que en cada una de estas instituciones educativas le enseñan a esa procesadora ¿cierto? cómo servir el alimento cómo estandarizar la medida del tiempo cómo hacer para que esas preparaciones no se vayan del punto de cocción ¿cierto? Entonces nuestros gastrónomos hacen todo ese seguimiento y hacen la cualificación de las procesadoras entonces es un trabajo muy interesante que se hace con ellas Sí ¿qué tal si lo si yo sé que se levantó aquí un momentico la manito me perdona le quito el impulso que es que quizá vamos a escuchar a Daniel para que nos cuente del día y me la perdona listo ahí si quiere le damos más cafecito perdona me la perdone Daniela porque hablando ya del día a día qué es lo que ustedes van encontrando es diferente en cada una de las comunas hay poblaciones diferentes ¿cómo es esa metodología? ya nos la explicó pues más o menos desde lo estratégico desde cómo se planea pero encontrar las realidades en cada territorio es una cosa pues obviamente que debe ser tenida en cuenta también entonces ¿ustedes cómo lo manejan? ¿qué es lo que encuentran ustedes y cómo le dan ahí manejo a esa situación de cada territorio? Claro que sí nosotros somos tres grupos de equipos de gastrónomos yo estoy en el equipo pues de PAE entonces ese equipo se encarga más de supervisar que los gastrónomos de calidad estén realizando todas las actividades con las procesadoras entonces nosotros visitamos esos gastrónomos tratamos de de acompañarlos de mejorar sus procesos el día a día de nosotros es estar en todo Medellín visitando las instituciones educativas visitando las procesadoras y acompañando sus procesos con ellas Bueno pero entonces eso es igual en todas las comunas ¿no se ha detectado que de pronto haya unas necesidades o algunos requerimientos diferentes por comunas? ¿no se ha detectado nada de eso? Pues todas las comunas tienen unas cualidades distintas pero realmente tratamos de que en las comunas que hayan dificultades tener personal como más tranquilo que les puedan colaborar más que sean más activos para evitar que hayan dificultades con los gastrónomos Ahora sí en Plata Blanca el PAE ¿qué es? Programa de Alimentación Escolar o sea ¿qué es lo que les dan? ¿desayuno? ¿almuerzo? ¿qué es lo que les dan? ¿y en qué consiste? esa comida Bueno el programa de Alimentación Escolar lo más importante y para que la gente lo entienda así muy práctico es un programa que fue diseñado y cuyo objetivo principal es general garantizar la retención escolar es decir que los chicos estén en la institución educativa que vayan y que tengan una alimentación a partir de ahí nosotros empezamos a generarle valor agregado con el tema de la alimentación sana la alimentación saludable la alimentación nutritiva son varias modalidades unos complementos a M y PM que es como decir lo que uno le dice la media mañana o el algo dependiendo del grupo de ahí dependiendo de la característica hay desayuno y almuerzo que son las otras dos modalidades que es un desayuno tal cual como el que usted se come en su casa tenemos 22 menús es decir 22 desayunos diferentes para que los niños no se cansen 22 almuerzos diferentes y una modalidad que es propia de Medellín que es el vaso de leche que es una modalidad que se diseñó acá porque según los lineamientos pues uno solamente debería atender como la mitad de los niños pero aquí en Medellín ampliamos esa cobertura y hoy estamos muy por encima de los lineamientos que pide el ministerio pero ahí yo les hago una acotación y mira el tema de los gastrónomos eso fue casi que a mí me decían voy a ponerlo con el nombre práctico para que la gente lo entienda porque ese gastrónomo suena como astronauta como un astronauta pues por allá en el PAE y no es solo para el PAE es para todos los programas que nosotros hacemos nosotros les enseñamos a las familias a preparar los alimentos y son chefs ellos son chefs entonces lo decía Alex, hombre es que el chef y la gente tiene la imaginación que el chef es solamente para el restaurante costoso no esto fue un tema de inclusión y de generar igualdad y entonces hoy nosotros le enseñamos a las familias de los niños del programa de alimentación escolar a las familias de los adultos mayores a las familias que tienen huertas con nosotros cómo preparar alimentos con los productos que saca de la huerta y entonces por ejemplo usted Luis Alirio el día que le invite por allá a una calle de la alimentación usted se va a comer un creps preparado con productos de la huerta y la gente se queda asombrada de eso calle de la alimentación ¿qué es la calle de la alimentación? y ese es uno de los temas que también íbamos a tocar hoy ellos trabajan ustedes trabajan en la calle de la alimentación ellos trabajan en todos los proyectos que te hacen parte de la alimentación parte de todo el componente educativo ¿qué es la calle de la alimentación? una estrategia que nos diseñamos con todo este equipo de trabajo que es tan bueno y es una calle es un circuito donde las personas del común y silvestre llegan nos vamos para la comuna 1 para la 2 para la 3 tenemos una programación y la gente llega y les enseñamos cosas tan importantes como por ejemplo lavarse las manos cepillarse los dientes y eso es lo que denominamos nosotros buenos hábitos de vida saludable ¿por qué es importante hacer eso? ¿por qué es importante alimentarse saludablemente? ¿cuál es la importancia? nosotros mire un ejemplo usted lleva coca al almuerzo yo me imagino usted siempre lleva arroz, tajadas y carne yo no he comido la coca yo sí traigo coquita pero usted no me ha dejado eso coquita le tengo que pegar más a la hora del almuerzo Luis le enseñamos a las personas a preparar una coca saludable con los productos que tiene en la nevera y le cuesta menos de 5 mil pesos eso es lo que nosotros hacemos en la calle de la alimentación enseñarle a las personas con cosas básicas educación, pedagogía ¿qué hacemos? es un circuito en el que las personas pasan y obviamente aprenden de todo ahí tenemos el programa Huertas con Vos cómo cultivar en la casa todo el componente de seguridad alimentaria pero ahí también van con nutricionistas con entrenador físico hablemos un poquito más de cómo lo extienden a hábitos de vida saludables la seguridad alimentaria a diferencia de lo que las personas piensan creen que solamente es alimentación entonces dice hombre la comida y uno necesariamente lo relaciona y no es así necesariamente entonces tenemos todo el componente de salud y deporte hacemos peso y talla de los niños o de las personas o de los adultos mayores tenemos allá un deportólogo un preparador físico y prepara a los niños a los adultos mayores a las familias en general tenemos todo el componente de microbiología les enseñamos a las personas qué significan incluso les mostramos ahí tenemos pues como se dice culturalmente las lombricitas las mostramos les mostramos dónde vienen cómo vienen y dónde salen y en qué alimentos salen y cuál es la importancia de lavar esos alimentos y por qué hay que lavarlos la gente sale incluso la gente se asusta la gente del común dice hombre yo no creía que en una lechuga venía esa lombricita usted se la come si no la lava y eso ha generado y eso ha permitido que hoy nosotros los indicadores de seguridad alimentaria en el municipio hayan disminuido en términos positivos pues me refiero han mejorado los indicadores y hoy tenemos unos indicadores muy potentes en términos de seguridad alimentaria oiga don Luis sigamos con la calle de la alimentación es que a usted no le sonó cuando vio la información eso de las ocho estaciones yo sí quisiera que son esas ocho estaciones de la calle de la alimentación por aquí ya vi que a Alexander hizo así le tocó usted la pidió ahí asintiendo sí bueno Andrés mira cuáles son las ocho estaciones que nosotros tenemos en la calle de la alimentación tenemos una estación que es como decía ahorita el director de la unidad huertas para el autoconsumo entonces le explicamos a la gente cuáles son los principales alimentos que se pueden cultivar en las huertas cierto tenemos otra que es una estación que es a comer bueno que es donde tenemos los gastrónomos donde en esta calle de la alimentación usted va a permitir yo lo interrumpo y me perdona que no es por ser grosero es que yo estoy como un poquito enredado es que yo me quiero imaginar la calle la calle de la alimentación y no me la he podido esa segunda estación es la que más me gusta a mí le sonó la estación segunda estación Luis Alirio come como por tercera vez no pero de verdad venga ayúdenos devolvámonos un poquito aquí como devolviendo el cassette ¿cómo es la calle de la alimentación para que un televidente de Pariboleando con vos se la imagine pues es que eso es un lugar es una jornada es que ¿cómo es la cosa de la calle de la alimentación? hasta donde yo entendí es una jornada es una jornada es una jornada pedagógica generalmente la hacemos los fines de semana en semana la hacemos en las instituciones educativas vamos a un barrio escogemos una cancha o un espacio un lugar abierto un lugar abierto hasta ahí vamos y ahí en las estaciones haga de cuenta como cuando usted va pasando por una feria de la ciencia o eso por stands como plaza mayor un plaza mayor pequeñito que le digo yo a todos mis compañeros que eso es un diseño criollo entonces me va a preguntar hombre pero y como que a comer bueno tenemos una cocina móvil que todos estos muchachos cada fin de semana se la cargan van y la instalan allá y ahí preparamos los alimentos y la gente se sienta en sillas y va pasando por las estaciones y le van dando un stickercito y cuando terminan las estaciones pues entonces como yo fui el que hice el daño entonces perdóneme y le devuelvo entonces otra vez la pelota a Alexander que ya que entendimos como es eso de la calle de la alimentación que pasa que usted ahí la interrupción pero es que no podíamos seguir sin podernos imaginar como era esa calle listo si básicamente es eso es llegar a los lugares de Medellín a diferentes lugares a las periferias llegar al centro llegar a toda parte montar una unos están como ahorita les estaba contando con cada uno de esos ocho recorridos en cada uno de esos ocho recorridos tratamos de enseñarle a las personas diferentes hábitos nutricionales cierto entonces empezamos con huertas cierto para el autoconsumo entonces donde les enseñamos a las personas como deben de cultivar en estas periferias tenemos sistemas agroalimentarios tenemos que en esos sistemas agroalimentarios las personas llegan a ese stand encuentran que esos productos de las huertas ya se los estamos vendiendo ahí en esos stand cierto y les explicamos cuáles son los beneficios nutricionales que tienen tenemos una tercera que decía don Luis Aririo ahorita que le gustó mucho que es a comer bueno que es donde tenemos el stand con nuestros gastrónomos donde les enseñamos a preparar unas recetas saludables de bajo costo y que parte principal de sus ingredientes son de esos mismos excedentes que quedan de las huertas tenemos otro stand que es de un gimnasio donde se le enseñan a las personas cómo hacer ejercicio que mientras hagan esos ejercicios se estén tomando mucha agua para que puedan estar bien hidratados tenemos otro stand que es el laboratorio que ahorita el director lo explicó tenemos otro stand que es el de a la mesa con voz en donde se les enseñan esos espacios de participación ciudadana que fue lo que se habló ahorita donde se conforman los CAE cómo pueden ser los contralorcitos cómo actúan esos espacios de participación para que nos ayuden a controlar todos los programas de la seguridad alimentaria y tenemos otro espacio que es a comer bien que ese espacio de a comer bien es un espacio donde le explicamos a la persona a las personas todos los diferentes programas que tiene el equipo de seguridad alimentaria eso es más o menos lo que es una feria de seguridad trabajo otra vez imagínense mensajes institucionales don Luis Alirio pero yo lo voy a dejar aquí con una reflexión todo lo de la comida le llamó la atención pero cuando mencionaron gimnasio no dijo ni pío hay que reflexionar don Luis Alirio hábitos de vida saludables nosotros mientras don Luis Alirio lo piensa vamos a ir a esos mensajes institucionales no se muevan de sus televisores que ya seguimos aquí parigüeleando con vos estás viendo parigüeleando con vos bien continuamos esto es parigüeleando con vos seguridad alimentaria y nutricional para Medellín pensaba donde donde es que cocinan es decir todo este programa de alimentación y nutrición en Medellín Daniela a ver hay un espacio en la alcaldía donde están todos ustedes dándole a la comida o improvisan los lugares en alguna parte o en cada colegio hay un equipo de gastrónomos como funciona pues resulta que nosotros si tenemos una cocina para hacer los preliminares que es un preliminar es como todo lo que se hace antes de llevar esa comida o sea lavarla desinfectarla hacer las precociones antes de que esa cocina se lleve a las a los lugares donde vamos a impactar la gente ¿cierto? entonces nosotros ¿qué hacemos? después de tener esos preliminares listos montamos la cocina en el espacio que nos indiquen ¿cierto? que hoy por ejemplo tocó barrio pongamos Santa Cruz entonces nos vamos nos cogemos el barrio Santa Cruz montamos la cocina y ahí empezamos a mostrarle a la gente cómo vamos a preparar recetas muy fáciles de hacer fáciles de hacer con recetas hasta muy gourmet con elementos que pueden encontrar en sus casas oiga Luis Alirio yo me varo yo me varo para ahí teniendo cosas pero yo ¿qué hago con esto? oiga le voy a revisar la coquita esta semana voy a estar muy pendiente de Luis Alirio yo no traigo coca no entonces voy a estar pendiente de su almuerzo mejor dicho cuando usted sienta que le respiran encima voy a ser yo al mediodía don Luis aprovechemos es que se acabó la semana de la alimentación en Medellín la semana anterior estuvimos hablando de eso al principio del programa hacemos de una vez el balance de qué fue lo que pasó para que nos lo cuente Esteban ¿qué le parece? claro bueno la semana de la alimentación que se acabó la semana pasada pues se los dije desde el principio es básicamente la celebración del día mundial nosotros lo hicimos de una forma democrática donde quisimos llevar todos nuestros todos nuestros procesos a la comunidad a la calle de la alimentación básicamente fue lo que hicimos nosotros democratizando el proceso pero hubo un foro internacional en el cual hubo validadores internacionales de la FAO hubo validadores nacionales desde los ministerios y validadores locales los cuales reconocieron el programa de seguridad alimentaria de Medellín como uno de los programas más innovadores en el momento y con una característica específica hoy nosotros tenemos una alianza que se llama la alianza por el buen vivir un proyecto que se llama la alianza por el buen vivir y es donde estamos juntando la ciudad-región Medellín con el departamento en un modelo de desarrollo económico o de sistemas agroalimentarios como lo hemos denominado nosotros donde lo que pretendemos es que esos pequeños productores o agricultores familiares logren llegar hasta el consumidor final sobre todo a las familias más vulnerables del municipio con productos de buena calidad de óptima especificación y con un precio razonable yo les hago un ejemplo el costo de vida para los estratos 1, 2 y 3 del municipio de Medellín el costo de vida lo que llamamos inflación en los productos de la canasta básica familiar hoy está llegando a un 14,7 14,8% mientras que el costo de vida para los estratos 5 y 6 está llegando al 7% la mitad los que más ingresos tienen pagan menos los que menos ingresos tienen pagan más eso es a lo que nosotros le estamos apostando cómo quebrar esa brecha y lo estamos apostando a hacerlo y ya lo estamos haciendo hoy con una prueba piloto en la plaza de Campo Valdés hombre antes de que terminemos Esteban Daniela Alexander ¿se sabe qué tan qué tan bien o mal comemos en Medellín? ¿tienen idea de eso? Sí 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 pues se lo voy a decir más o menos en la apuesta que tenemos en el programa Huertas con Voz nosotros en Huertas con Voz tenemos un objetivo y es incrementar el consumo de hortalizas y verduras en las familias de Medellín la OMS recomienda que sea entre 400 gramos de ingesta por persona lo que se coma pues entre hortalizas diarias nosotros en Medellín estamos por encima de la media nacional estamos en alrededor de 130 132 gramos nosotros le estamos apostando a llegar a 200 gramos quiere decir que hoy estamos muy lejos de lo que se debería consumir según la OMS se debería como consumir 400 gramos y estamos consumiendo 130 130 muy poquito muy poquito la apuesta es llegar a 200 hoy los niños de restaurantes escolares consumen el doble de lo que consumen los adultos porque nosotros implementamos una estrategia en los restaurantes escolares de mejorar en un 30% el consumo de frutas y hortalizas o sea que adultos más o menos son 60 y pico 70 gramos no no los adultos son 130 y pico ya los niños están ganando 100 y pico gramos de acuerdo a lo que estamos hoy entregando en los restaurantes escolares y ustedes han visto efectos de lo que se ha hecho con la calle de la alimentación es decir como en que se ve ese trabajo como en que en que resultados tiene por ejemplo esta semana que la semana pasada que estuvimos en la calle de la alimentación pudimos observar que realizamos un concurso y el concurso era el concurso de coca saludable cierto entonces donde repartimos más o menos 5 mil recetarios de esos recetarios que se suministraron a todo el mundo empezamos a realizar un concurso entonces monte su fotografía con la coca preparada ah verdad ese concurso y ese y eso era como una forma de medir que tanto estábamos llegando en esos espacios de la calle de la alimentación entonces los resultados son muy buenos en estos momentos tenemos hastas que tienen hasta ya mil personas mil me gustas cierto entonces quiere decir que hemos llegado y hemos cumplido el objetivo porque se suministran los 5 mil recetarios a toda la comunidad y el concurso en estos momentos fue todo un éxito porque ya la otra semana lo premiamos entonces si se puede ver los resultados fácilmente con estas calles de la alimentación para anexar también tenemos que por ejemplo en esas en esos talleres nosotros les mostrábamos a la gente el zucchini el zucchini se produce y se produce acá en Antioquia se produce en Medellín y muchas personas no tenían idea de qué era ese producto entonces ya vimos que las personas generaron una inquietud se lo comieron y les gustó entonces eso hace que esos productos también lleguen a los hogares de esas personas que pudimos impactar oiga don Luis Alirio así como en los restaurantes hoy que estamos a propósito hablando de comida de alimentación esos restaurantes que la comida es deliciosa y le sirven a uno así un poquitico así nos quedamos nosotros en Parigüeleando con vos porque tocó despedir sí hombre muy bueno pero poquito hombre Alexander Daniela Esteban muchas gracias hombre por venir y ayudarnos a entender y a ver este programa que es bien importante en Medellín muchas gracias a ustedes por la invitación y que no los asuste el zucchini ya sabe que eso es barato y se prepara y se consigue las huertas con vos bien muchas gracias y a los televidentes que nos acompañan todas las tardes por Telemedellín a las 4 pm en Parigüeleando con vos no más por hoy nos vemos mañana aquí por Telemedellín siempre con vos